Saludos, nos encontramos en nuestro barrio querido de Boquerón, mi barrio donde me crié, donde nací, básicamente. Estamos llevando en esta ocasión la cuarta feria de servicios y de salud a las comunidades. Nos hemos comprometido desde un principio a llevar el gobierno a cada una de las comunidades de nuestro distrito número 20, Cabo Rosa, Germán y Hermigueros, y poco a poco hemos estado llevando ese mensaje y ese servicio a cada uno de los ciudadanos. Nos sentimos honrados con todas las personas que han llegado hasta aquí. Han sido muchos los ciudadanos que se han dado cita durante esta mañana a recibir servicios tanto gubernamentales como de empresas privadas que brindan servicios también. Así que honrados de tener a nuestro barrio visitándonos y dándonos el cariño que siempre nos han estado ofreciendo durante toda la vida. Muchas bendiciones.